Según datos estadísticos, la insuficiencia cardíaca es la más grave de todas las patologías cardiovasculares. Por esta razón, el Hospital de Ciudad Neily creó la Clínica de Insuficiencia Cardíaca. Esta es una enfermedad donde se afecta la fuerza con la que se contrae el músculo del corazón y la sangre no fluye de forma correcta, llevando a presentar una serie de síntomas como dificultad para respirar, aumento de peso, pérdida de apetito, acumulación de líquido en los pulmones, entre otros. La doctora Priscila Elizondo, enfermera especialista en cardiología y precursora de esta clínica, señaló que de acuerdo con estudios médicos, de 100 pacientes óptimos que cumplen al pie de la letra las indicaciones y tratamientos clínicos, la tasa de mortalidad al cabo de 5 años es de un 50%. Ver al paciente como un todo y ayudarle a que tenga calidad de vida. No buscamos tanto extenderle o ver la forma de que tenga muchos años más de vida, sino que lo que Dios le vaya a dar de tiempo o de vida sea realmente de calidad y los resultados han sido muy, muy buenos. Les permite saber, por ejemplo, cuando la presión es alta y cuando es baja, ya ellos saben eso, lo manejan. Siempre yo les motivo, por ejemplo, hacer ejercicio, he hecho talleres donde hacemos actividad física. El último taller que se hizo fue sobre, fue como más de la parte emocional, ¿verdad? El proyecto de la clínica de insuficiencia cardíaca comenzó en 2019, un año después de inaugurado el servicio de cardiología en ese centro médico. En sus comienzos atendían únicamente a 30 pacientes, cifra que ha crecido considerablemente con el paso de los años. En la actualidad, hay 214 pacientes en la clínica a quienes se les da control médico de la mano con exámenes y seguimiento de la medicación de manera presencial cada tres meses. La educación pasa a ser esa médula espinal porque no solamente educamos al paciente sobre qué es lo que tiene, sobre cuáles son los síntomas, sino que también educamos a la familia sobre cómo cuidar a ese paciente. Al paciente le damos las herramientas efectivas para que tenga un autocuidado adecuado y que ellos mismos sean el principal protagonista de su cuidado y de su mejoría, siempre que se pueda, siempre que sus habilidades y su condición se lo permitan. Pero aquí la educación siempre es muy primordial. Yo trato de utilizar diferentes estrategias, clases magistrales, charlas magistrales, videos educativos que yo hago o que me encuentro que los paso a través de Zoom, a través de Teams, a través de talleres, a través de sesiones. La atención de esta clínica da cobertura para los aproximadamente 170 mil habitantes de los cantones de Corredores, Cotobrus, Osa, Puerto Jiménez y Golfito.